¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también que no me voy a pedir que no te lo han dejado ¿Por qué te sirve tan quiero renunciar un día más de a solo? Si en tu natación me está como en el altar me llevaste todo Te voy a vivir, te voy a vivir, te voy a vivir la vida Regresa por favor en el mar, el amor que dejó tú olvidar Dice no te vayas Tema, el amor que dejó tan quiero renunciar un día más de a solo Si en tu natación me está como en el altar me está puesto a ser un día más de a solo sin cariño cariño una vez que me hace falta con un amor de un niño porque al decir verdad yo quiero poder estar un día más ya solo sin una tempestad tu amor me va a matar pues te llevas de todo devuélveme el amor devuélveme el amor devuélveme la vida regresa por favor te duele el dolor te dejó tu partida regresa por favor te duele el dolor te dejó tu partida me caíste como algo del cielo y ahora es que se acuerde de esa canción bonita ¿Verdas a tu larga salida? de otro amor me he dejado sangrando me caíste como algo del cielo y hace mucho yo estaba esperando tú llegaste en el mismo momento porque yo me encontraba llorando no olvides que así conocerte fui corriendo a caer en tus brazos y esperaba que tú me vienes por el alma en el mismo momento de este pedazo por el nanto tirado en el suelo y como un montón no te va a canso saló 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 hay más heridas que tengo sangrando solo tú me la vas a curar yo sé cómo va y así se ve pero tú me tendrás que ayer yo soy pobre y no tengo reino con la vida te voy a perder. Cuando todo mi mal se haya ido, una reina si es para mí. En tu casa serás una santa, y ojalá se pensaré que sufrí. Por amor voy a dar en tu vida, ojalá jamás se doblir. Las heridas que tengo sabrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vas y eso te duerme, pero tú me tendrás que odiar. Yo soy pobre y no tengo dinero, ojalá me voy a pagar. Yo soy pobre y no tengo dinero, yo soy pobre y no tengo dinero, ojalá me voy a pagar.